Mucha atención, se podría dar un enfrentamiento entre Estados Unidos y Nicolás Maduro por culpa de la crisis en Trinidad y Tobago. Aquí le explicamos. Estados Unidos, a través de un comunicado publicado por su embajada en Puerto España, aseguró que va a seguir trabajando para enfrentar a Nicolás Maduro y también la crisis migratoria en Trinidad y Tobago, lo cual es un producto del régimen de Maduro. La embajada estadounidense en Trinidad y Tobago negó que haya restricciones para importar alimentos y medicinas a Venezuela. Eso es lo que ha estado diciendo siempre Nicolás Maduro. De hecho, el gobierno norteamericano es el mayor donante de asistencia humanitaria para la crisis regional de Venezuela. Estos esfuerzos incluyen más de 11 millones de dólares para apoyar las acciones de Trinidad y Tobago, para ayudar a los venezolanos que allí residen. Este comunicado lo envió a Estados Unidos a propósito de la tragedia ocurrida a más de 30 venezolanos que fueron expulsados de Trinidad y Tobago. Keith Rowley aseguró que la intención del gobierno es promover penas más severas para frenar la trata de personas y el comercio ilegal. La migración forzada de Venezuela la ocasiona la ausencia de un sistema democrático. Es decir, la culpa es de Nicolás Maduro por las continuas violaciones sistemáticas de los derechos humanos. De hecho, hace poco lo han dicho en la ONU, en la Corte Penal Internacional. ¿Qué más falta para que el mundo entero se dé cuenta que Nicolás Maduro está en contra de los derechos humanos? Por culpa de él hay una crisis eléctrica, hay una crisis de salud y un colapso económico. Como lo dijimos, el informe de la ONU reconoce que se emitieron dos boletines destacando la deplorable situación de derechos humanos en Venezuela. Entonces, ¿qué sucede? Es hora de que los países actúen ya con la responsabilidad de proteger. Porque Maduro y sus partidarios, no las sanciones, son los culpables de que el pueblo venezolano sufra graves condiciones económicas, políticas y de derechos humanos. Y ha provocado que muchos huyan de sus hogares desde que Nicolás Maduro asumió el poder. La ONU a veces parece ser un organismo un poco más lento para ciertos asuntos. Pero ahora hay una gran presión por parte de todos a la fiscal de la Corte Penal Internacional de Justicia en la Haya para que ponga de una vez por todas una firma, un sello para que el Consejo de Seguridad vaya en busca de Maduro. Los cargos por lesa humanidad. Miles de afectados. Los países no pueden seguir en la inacción. Y es hora que se utilice a los cascos azules o el TIR para lograr la responsabilidad de proteger algo que ya solicitó nuevamente Juan Guaidó hace poco en un foro especial. ¿Se dará esto antes que termine el año? ¿Veremos alguna demostración de los países que estén sugiriendo ya que es hora de que intervengan a Nicolás Maduro? ¿O Donald Trump saldrá con algún tipo de sorpresa antes que acabe el mes? Díganos usted qué opina. Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.